Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy. Bueno, estamos hoy domingo y vamos a a darles a conocer muy pronto ya se van a realizar grandes actividades de la unidad vanguardia gerontológica, la unidad especial de la central informativa del adulto mayor que se ocupa de la revisión de conceptos y terminologías para mejorar la comunicación de contenidos y promover también una renovación necesaria en la gerontología. Y bueno, ya falta muy poco. El día veintinueve de septiembre iniciamos nuestra jornada doble, la jornada eh anual de vanguardia gerontológica y lo vamos a iniciar el primer día eh con temas realmente muy importantes. Iniciamos por ejemplo con la gerontóloga colombiana Sandra Sosa y la licenciada en gerontología estaremos con el tema la salud desde el punto de vista gerontológico. Obviamente esto es un punto de vista muy distinto pues al de al de un médico o a un profesional de la salud. Nosotros lo vemos no solamente como un tema de de no estar enfermo sino también es un tema de bienestar ¿No? Total mental y físico. Entonces la salud del punto de vista gerontológico debe ser el gran tema con que iniciamos la jornada del veintinueve de septiembre. Luego tenemos a la licenciada Sandra Saldaña una destacada psicóloga peruana con mucha experiencia en trabajo con personas mayores. O sea que tiene realmente una visión gerontológica y tendrá a su cargo errores comunes en la promoción gerontológica. Ya se imaginan todo tipo de problemas que se generan cuando se quieren promover actividades eh para personas mayores y están eh desde un punto de vista totalmente desencaminado y y realmente no cumplen el rol que deben cumplir. Este es un tema muy importante. Hay que detallar un poco eh lo que ocurre para justamente promover un cambio saludable. Después con respecto a eh Hilda Lavascos está ¿No? La gerontóloga Hilda Lavascos la gerontóloga peruana consecuencias de la sobreprotección en la salud de la persona mayor. Ya sabemos que la la sobreprotección es una especie de maltrato y realmente eh produce bastante daño. Mucho más de lo que podemos pensar nosotros. Pensamos que algunas personas creen incluso que sobreproteger es al contrario. Dice que es como una demostración de cariño. Dice. Bueno, vamos a ver acá las consecuencias de lo que puede generar la sobreprotección en la salud de las personas mayores a cargo de la licenciada de Hilda Lavascos. Bueno, vamos a eh a tomar en cuenta también que tanto Sandra Sosa como Sandra Saldaña y Hilda Lavascos son miembros de la red internacional número uno de la central informativa del adulto mayor. En el caso de Sandra, por supuesto, ella es miembro de vanguardia gerontológica, igual que Sandra Saldaña, que también es de la coordinación de la coordinación de psicología, y Hilda Lavascos, que también pertenece a la red internacional número dos, también está integrada dentro de la coordinación social, y y por y es además tiene el cargo de coordinadora de actividades de participación en la central informativa del adulto mayor, y por supuesto, miembro de vanguardia gerontológica. Evelyn Pobes, también licenciada en gerontología, y además licenciada en psicología, va a tocar un tema muy importante, que es la evolución del concepto de envejecimiento. Realmente deberíamos ir ya a una redefinición. Tanta las tanto han cambiado realmente las las cosas que ya deberíamos plantearnos ya una redefinición del envejecimiento. Y esperemos que vamos a a escuchar con mucho interés pues esta conferencia en la que va a tratar nuestra gerontóloga Evelyn Pobes. Y el primer día termina con la participación de la licenciada Janina Paukar, que también es psicóloga peruana, con un trabajo importante también con personas mayores, y va a tocar va a tocar el tema edad biológica y edad cronológica consecuencias en el ámbito social. Es evidente que no podemos definir a las personas por su por su edad cronológica, definitivamente no, definitivamente ni por la edad, ni por la edad cronológica, menos todavía. Y por lo tanto hay consecuencias también en el hecho de que hay personas que hayan nacido el mismo día ambos y sin embargo son notables diferencias en el nivel de envejecimiento, en cuanto a al estado saludable o activo, en fin, hay una serie de diferencias notorias que va a producir algunas dificultades también en el ámbito social. Y este tema lo vamos a desarrollar con Yanina Paucar. Entonces, este día veintinueve de septiembre, y muy importantes estos temas que hay que tomarlos con mucha seriedad. Y pues, vamos a continuar analizando otra de las actividades de la central informativa del adulto mayor, y en este caso, de la segunda fecha de la jornada vanguardia gerontológica. Ahí vemos, por ejemplo, a la licenciada también en gerontología, Blanca Ayala Garay, ella es de Colombia, y viene con un tema fundamental, yo diría que es el caballito de batalla, ¿no? También en acá en el grupo vanguardia gerontológica, y es hacia un lenguaje profesional y universal de la gerontología. Un tema fundamental, muy importante para realmente mejorar la comunicación de contenidos, y y comenzar ya a ser más técnico, más profesional, y dejarnos de tantas modas por ahí, desencaminadas, ¿no? Y de improvisaciones que pululan incluso por las redes sociales. Bien, luego tendremos a la licenciada Luz Zaragoza, que también es, bueno, nos habíamos nombrado, también deberíamos decir, ¿no? Que Janina Paucar, anteriormente, también es este integrante de las redes internacionales uno y dos, y también de psicología y vanguardia gerontológica, y Blanca Ayala, en este caso, también pertenece a la red internacional número uno, y a vanguardia gerontológica. Luz Zaragoza, entonces, ella es la coordinadora de la red internacional número dos. Aparte de ello, también pertenece al grupo de salud, de la coordinación de salud del equipo interdisciplinario de la central informativa del adulto mayor, y también se ha integrado a la recientemente a la red internacional número uno, y por supuesto, una integrante muy importante dentro de la unidad vanguardia gerontológica. Luz Zaragoza va a tocar el tema empoderamiento de las personas mayores, donde va a poner mucho énfasis en cómo este empoderamiento de las personas mayores actuales va a tener una influencia muy positiva en las siguientes generaciones, y sobre todo en la visión que van a tener las personas mayores, de las futuras personas mayores, sobre el envejecimiento y su propio envejecimiento. Y bien, luego me toca a mí, ¿no? Luigi Vidal Rivas, el tema de los postulados ideológicos contra conceptos bien expresados. Bueno, este tema se basa fundamentalmente en que hoy día hay muchas cosas que se dicen, se afirman, pero que no, realmente no se sustentan, no se sustentan con una prueba de realidad, no tiene una connotancia científica, técnica realmente, y solamente es basado en una cuestión de ideologías. Ahora, yo creo que si queremos avanzar realmente desde un punto de vista científico en la gerontología, tenemos que desterrar estos postulados puramente ideológicos que realmente no aportan, y centrarnos más bien en conceptos bien expresados, adecuados, actualizados. Eso es lo que lo que está postulando también la la unidad vanguardia gerontológica. Y para cerrar esta gran jornada de vanguardia gerontológica, con nuestra coordinadora académica, Judith Ávila Salas, que también es gerontóloga, ella es magíster, y tiene además, bueno, ella es, como usted ya le dije, creo que es la coordinadora, la coordinadora académica del del grupo, y va a tocarle un tema que es santificación, infantilismos, y edadismos sutiles. Son tres temas que están totalmente vinculados, y que nos va, de alguna manera, hacernos reflexionar sobre los errores que estamos cometiendo, y en tanto en el hecho de que las personas son lo que son, por lo que siempre han sido en su vida, ¿no? Tienen un curso de vida, y en eso de curso de vida, una persona puede, digamos, ser una buena o mala persona, y que no se va a convertir en buena o mala por ser mayor, ¿no? Entonces, igualmente, el infantilismo, que también, que es muy frecuente, ¿no? Contra el infantilismo disimulado, muchas veces, los edadismos sutiles, todo ello se va a ser desmontado a través de la participación de la gerontóloga Judith Ávila. Con esto, vamos a cerrar el, en la jornada del veintinueve, y treinta de septiembre. Luego, ya nos vamos a abocar a lo que estamos ahorita promoviendo, el curso, el curso de comunicación gerontológica. Este curso es un trabajo colectivo de la unidad vanguardia gerontológica. En realidad, los ponentes, bueno, somos, digamos, los elegidos para realizar esto, pero en realidad es un trabajo colectivo, un trabajo con, en el cual hemos, hemos, este, llegado a determinadas conclusiones, todos en, en grupo, ¿no? Entonces, este curso de comunicación gerontológica, que tiene inscripción gratuita, abordará diversos temas, que acá, en este afiche, se ve un poco resumido, hablando de manejo conceptual, estructura de discurso, lenguaje gerontológico, uso de medios, tipos de lenguaje, herramientas de comunicación. El curso tendrá una duración de dieciocho horas, y se dará en seis sesiones de tres horas, desde el viernes, siete de octubre, hasta el viernes once de noviembre, es decir, todos los viernes, de seis de la tarde a nueve de la noche. Este horario, es el horario para Colombia, para México, y para Perú, ¿ok? Para los argentinos, es ocho de la noche. Entonces, la, el, este curso es teórico práctico, por lo tanto, cada sesión será dividida en la parte, la parte teórica de una hora y media, y la siguiente hora y media también será una práctica sobre la temática abordar ese día. Y ahora vamos a ver, después de este, ver este afiche, vamos a ver los detalles, ¿no? De los detalles de lo, de lo que va a ser el curso. Ah, acá tenemos el afiche de viernes, está bastante claro, el viernes siete, que estará a cargo de, de Judith Ávila, tendrá manejo conceptual y terminologías, ¿no? El manejo conceptual y terminología, manejo de ambas cosas. Viernes catorce, estructura de discurso y enfoques, ¿no? La manera como enfocamos, cómo vemos realmente el tema de envejecimiento y personas mayores. El viernes veintiuno, estructura de discurso, tipos de lenguaje. El viernes veintiocho, estructura de uso de medios digitales, campañas e infografías. Viernes cuatro, estructura de uso de medios digitales, difusión, perfiles de comunicación y perfiles profesionales. Viernes once, perfiles de comunicación, perfiles de instructores y perfiles institucionales, también que vamos a seguir desarrollándolo. Muy bien, entonces, esto es el cronograma, ya que ustedes lo pueden ver, de este curso que es totalmente gratuito y que está llenando un vacío porque realmente este tipo de cursos no se ven por ningún lado y hemos elaborado pues un curso lo mejor que hemos podido con este grupo de profesionales que es vanguardia gerontológica, que en su gran mayoría son licenciadas en gerontología, aunque tenemos también cuatro psicólogas, dos de ellas que también son gerontólogas, y bueno, y mi persona Luye Vidal como comunicador. Entonces, completamos este grupo que son de catorce, catorce profesionales en este momento en vanguardia gerontológica. Así que les dejamos esto y realmente les invitamos pues a que participen activamente en este curso, este curso lo estamos realizando de forma gratuita y sobre todo estamos dando lo mejor de nosotros, vamos a brindarles lo mejor de nosotros, lo estamos haciendo con un espíritu completamente colaborador, ¿no? Porque entendemos que este tipo de cursos es necesario y por lo tanto, habiendo realizado un trabajo previo de coordinación muy importante, confiamos en hacer una muy buena labor para todos ustedes y y síganos, síganos a través de la página de vanguardia gerontológica, así como por supuesto, la página oficial de la central informativa del adulto mayor, ¿no? Siempre estamos renovando la información, siempre con ustedes, cada día del año, más doscientos sesenta y cinco días del año, pero también hay una pregunta que me han hecho por ahí, claro, me dicen, ah, qué interesante lo de vanguardia gerontológica, pero ¿cómo hago yo para conectarme con ellos? Muy bueno, para ser miembro de vanguardia gerontológica, pues, lo haces a través de la central informativa del adulto mayor, que es la institución, ¿no? Que ha creado esta unidad. Entonces, por lo tanto, tienes que ser primero integrante de la central informativa del adulto mayor, pudiendo ingresar ahí a través de las redes internacionales, red internacional uno, número dos, o también del equipo interdisciplinario. Una vez ya estás integrado dentro de la central informativa del adulto mayor, tienes que ponerte al día con las conclusiones que ya hemos eh publicado los miembros de vanguardia. Estas estas conclusiones también las vamos a dar a conocer en a un video por estos días para que las conozcan y las personas que estén de acuerdo, maravilloso, bienvenidos, vamos a formar equipo, pero eso sí, esta es unidad, esta es una unidad de alto nivel de compromiso, hay que estar pendiente, hay que estar participando, eso es importante, esa es la diferencia con otro, con otros agrupaciones, ¿no? Entonces, acá sí tienes que estar participando de todas maneras. Muy bien, entonces, a todos los amigos, a toda la comunidad, ya saben, participar en el curso, es gratuito, y es un tema realmente de mucha importancia, como la manera, cómo comunicamos el envejecimiento, cómo comunicamos lo que significa ser persona mayor, y y toda la temática relacionada a ello. Muy bien, nos despedimos, y nos vemos el día, bueno, a partir de mañana también tenemos actividades, así que, en cualquier momento, con ustedes. Bueno, hasta luego.